A ver, corredores del Tomás Domingo de Cana Anglada. A ver, corredores del Tomás Domingo de Cana Anglada. El 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 Tomás Domingo de Cana Anglada. ¡Vale Anglada! ¡Vale Anglada! ¡Vale Anglada! ¡Vale Sergio! ¡Vale David, aquí está ahí! ¡Vale David! ¡Aquí va que está ahí dentro! ¡Vale! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Vamos, Robert! ¡Venga! ¡Venga, Robert! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Vamos, todos juntos! ¡Venga, Ismael! ¡Vara para parar! ¡Venga! ¡Vamos! No, no, David. Vale, los tres a relevo, los tres a relevo. ¡Spring! ¡Vamos! ¡Ahí bien! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! Próxima vuelta, meta volante. Próxima vuelta, meta volante. Atención corredores, meta volante. Al paso por meta, meta volante. Esprint de meta volante, aquí tenemos el sprint. Y ahí estamos con el sprint. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Va, que tenía que progresar, ¿eh, vale? ¡Vale! Tenemos ya los corredores dentro de los 75 metros, 50 metros, 25 metros... Y final, 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 final. Muy bien, gozó. Gonzalo Ariña entrando en meta.